A partir del 1 de enero próximo habrán caducado en el país 1.600.000 pases de movilidad por parte de personas que no tienen su dosis de refuerzo. Por este motivo, autoridades de salud reiteraron el llamado a vacunarse y a los locales comerciales y gastronómicos a fiscalizar la utilización correcta del pase de movilidad. A fin de coordinar acciones conjuntas en caso de emergencias estructurales o forestales, bomberos de Puerto Montt han sostenido una serie de reuniones con la empresa Saesa. El objetivo es agilizar el corte del suministro de energía cuando sea necesario para facilitar el trabajo de bomberos. Durante el fin de semana se viralizó por redes sociales imágenes que los internautas atribuyeron a una posible erupción volcánica en la cuenca del lago Yanquiwe. Sin embargo, Onemi salió al paso de los rumores y aclaró que se trataba de un incendio forestal descontrolado en territorio argentino. En el lago Yanquiwe, a la altura de Puerto Chico, se desarrolló una clínica de remo para los miembros del Club Coastal Rowin Patagonia, todos estudiantes del Colegio Patagonia de Puerto Aras. La actividad tuvo como una de sus monitoras principales a Melita Abraham, una de las más destacadas deportistas de esta disciplina en Chile. ¡Gracias por ver el video!